En uno de mis vídeos les conté qué era la entomofagia y cuál había sido mi experiencia con harina de grillos para formular nuevos alimentos. Si no viste ese vídeo te dejo igual acá el link para que lo veas. Estas proteínas que nos aporta la harina de grillos son de alto valor biológico, ya que del 60% de proteína en base seca que se obtiene a partir de la harina de grillo, el 35% de ese 60 son aminoácidos esenciales que son aquellos que nuestro cuerpo no puede fabricar y por ende los tenemos que consumir de fuentes externas como alimentos o suplementos dietarios. Te cuento para que sepas que en Argentina, por si me estás mirando desde otro país o estás en el país pero no lo sabías, ya se presentó la solicitud correspondiente ante los entes regulatorios para que se incorpore a la legislación alimentaria la cría de insectos y la producción de productos a base de insectos para consumo humano y animal. Proceso que lógicamente lleva su tiempo, pero en el mientras queremos informar a la población sobre el futuro cercano de su consumo. Por este motivo es que hoy te quiero contar sobre dos emprendimientos que se están llevando a cabo en Argentina con insectos. Comencemos. El primero que te quiero contar se llama Chepulines y es de la ciudad de Buenos Aires. Chepulines nació en 2018 y actualmente nos ofrece la experiencia de la gastronomía con grillos. El producto que venden actualmente son grillos horneados con limón y sal para incorporar como snacks junto con frutos secos o consumirlos dentro de una ensalada o porque no como toppings de una pizza. Aprovecho la oportunidad para contarles que con Rodrigo, su dueño y creador, vamos a realizar un encuentro virtual el viernes 16 de octubre a las 19 horas para hablar sobre el uso de harina de insectos en alimentos e informarte sobre la tendencia local y mundial del consumo de insectos. Te dejo igual un link por acá arriba sobre una charla que tuvo Rodri con la Sociedad Entomológica Argentina hace unos días que no te podés perder. Y el otro que te quiero contar se llama ProSense y fue creado por un francés y un belga en Colonia Carolla provincia de Córdoba. Julien y Francois, chicos les pido mil disculpas por mi pronunciación francesa, actualmente están realizando una prueba piloto en la localidad bonaerense de cabalcarse con las cáscaras de papa para la firma McCain. Y seguro te estás preguntando ¿cómo hacen esto? O bueno, yo me lo preguntaría. Los protagonistas de este proceso son las larvas de mosca conocida como Hermetia illusens, que se conoce con su nombre vulgar como la mosca soldado negra o Black soldier, que es nativa de América y tiene la apariencia de una avispa. Bueno, ¿qué hacen estas larvas? Comen, 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 comen residuos orgánicos hasta aumentar su peso 4.000 veces en sólo 14 días. Yo he logrado bajar 16 kilos en 3 meses. ¿Perdiste cuántos? 18 kilos. ¿18 kilos cuánto tiempo? En 2 meses. Son tan eficientes que si les das una tonelada de residuos orgánicos te devuelven 400 kilos de abono y 250 kilos de larvas que pueden utilizarse en la alimentación de animales, como peces, gallinas, cerdos, entre otros. En una etapa posterior está planificado obtener 75 kilos de harina proteica y 23 kilogramos de aceite. Los beneficios de este emprendimiento son múltiples. Cero emisiones y residuos. Reducción de la contaminación ambiental proveniente de los municipios y de la agroindustria. Posibilidad de sustituir la harina de pescado o el cultivo de soja para alimentar a los animales y la utilización de un abono natural que contribuye a cuidar los suelos. Felicitaciones a estos dos emprendimientos de los cuales, si te interesa saber más, te voy a dejar los links acá abajo en la descripción para que los busques. Les cuento que por mi parte me dedico a investigar la parte funcional de las proteínas de insectos dentro de una formulación de un alimento, es decir, sus propiedades como estabilizantes o como espumantes, su relación con el agua, entre otras cosas, para poder conocer en qué alimentos sería mejor utilizar la proteína de insecto y qué otras proteínas tradicionales podría reemplazar, teniendo en cuenta su alto valor biológico, ya que no sólo importa la cantidad de proteínas que un alimento nos puede aportar, sino la calidad de esa proteína. ¿Y vos? ¿Te animarías a probar insectos? ¡Bueno! ¿Qué te dicen Mali ahora? ¡Mali! ¡Mali! Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, recuerden poner me gusta y les pido que me ayuden compartiendo este video para poder llegar a más personas y que seamos una gran comunidad. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias.